Lo mejor que podés estar haciendo en este momento, leer poesía. Acá se lee. Acuérdate, leerás lo sin ti. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro muy especial y muy querido, porque me encanta conocer a las autoras y autores de los libros y además sentirlos como amigos. Pero primero vamos a presentarlo en Sociedad. Hoy vamos a estar hablando de Un Año Sin Dormir de Raquel San Martín. Raquel es poeta, es periodista, es editora y yo tengo el honor de decir que soy amiga de Raquel. La conocí en años de taller de escritura y siempre admiré enormemente su poesía. Me parece que tiene una forma muy condensada de hablarnos de lo que nos pasa. Y creo que eso es la magia un poco de los poemas, de la poesía. Esta posibilidad de, por un lado, retratar lo que le pasa, único y particular, a cada poeta. Y por otro lado, que eso que está contando sea universal y nos sentemos reflejados en eso. Así que a mí me encanta, soy muy fan. Este libro, según ella comentó, es como el conjunto de poemas que surgieron post-separación amorosa. Y todos no somos tan nuevos en este mundo como para no contar con una o varias separaciones amorosas y podemos sentirnos reflejados en lo que va pasando a lo largo de este poemario. De hecho, me emocionó tanto que, les cuento, llevé poemas a terapia. Iba sacándole fotos a los poemas y se los mandaba a amigas. O sea, generaba charlas. Y eso creo que es la magia, ¿no? De abrir puertas y que te quedes reflexionando de que la forma en que está escrito algo llegue a algo que te está pasando a vos. Así que, recontra, recontra recomendado este poemario. Fue publicado por la editorial Pánico al Pánico. Voy a dejar la taggeada para que traten de conseguirlo porque vale la pena cada poema. Yo estoy grabando este video porque se lo estoy llevando a una amiga para seguir disfrutándolos. Y voy a leer dos o tres que me parece que es la mejor forma a veces de compartir la poesía. Ahí va. La cabeza es la última que sabe. El cuerpo sabe primero. Y tiene paciencia. Lo repite. Se esfuerza con sus señales. Las lágrimas y los latidos. Los dolores inexplicables. Las manchas que nadie ve. Las náuseas. Las piernas apretadas. El destiempo. Los insomnios. Cosas que no sé hacer. Dejar que fluya. Muy bien este. Acá tengo otro. Hace un tiempo tuve una vida que se hizo pedazos contra el piso. Tuve otra que se destiñó despacio a la interperie. Y otra más que quise y que abandoné. Y les leo el último. A ver si encuentro uno cortito. Que es este. Ahí vamos. No. Esto está muy bien. Al principio cuando volvíamos de hacer compras. Él rompía las bolsas de plástico para sacar los tomates. El pan. Los maníes. Y yo pensaba que eso era encantador. Por fin un hombre. Visceral. Impulsivo. Desordenado. Para contrarrestar. Para contrarrestarme. Después yo también quise ser espontánea y lo hice. Hasta el extremo. Hasta mentir. Hasta no poder volver a poner las cosas donde estaban. Y me pareció que vivir con un hombre que no tenía tiempo para desatar nudos era algo insoportable. Bueno nada. Súper feliz de este librito. Traten de conseguirlo. Y más que nada. Lean poesía. Van a ser mucho más felices. Como siempre. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.